hola mi gente bienvenidos a un nuevo blog de fit good para vida de nosotros soy la chef migda morales y hoy nos encontramos en patilla hoy estamos en una actividad aquí se llama el vegan fest y está espectacular así que si usted tiene la oportunidad de que algún sitio cerca estén dando estos tipos de actividades es súper interesante que usted venga para acá vamos a estar grabando yo tengo aquí vela estuvimos aquí con nuestras paletas naturales como parte del grupo y vamos a grabar un poquito a ver si se escucha esperemos que sí a muchos muchos recursos que hubieron aquí y muchas personas que cocinan veganas hay comida excelente hay postres de todo lo que tú te puedas imaginar así que vamos a dar una vueltita para allá todavía estamos aquí porque aquí no se acaba que hay mesas y hay tantas cosas tan ricas tan ricas pero mira ahora vamos para una mesita que hacen unos cupcakes tenían brownies y llegué tarde pero vamos a ver esto vamos a ver mira dónde estamos y mira esto qué cosa más hermosa este es de calabaza y nuez y este es de cinnamon roll así que aquí estamos con esta chica cuéntanos de dónde eres y qué cosa puedes conseguir contigo cuéntame y tiene mucha y todo es postrecito cositas así todo es para vegano no tiene mucha azúcar verdad y que tienen una excelente opción me escucharon que pueden mirar para cumpleaños bodas, bautismo, lo que usted se quiera inventar, y miren esto que espectacular, así que tienen que buscarla en todas sus redes, voy a llamarla, si usted quiere un bizcochito así, está súper chévere así que gracias chicas y éxito estamos, mira donde estamos mira esto, que cosa más espectacular, vegan mozzarella vieron esto que chévere, miren miren, oh my god que bello, hola como estas mi amiga cuéntame que tiene aquí esto está delicia oh my god oh my god mira eso completamente natural tienen este empaque de media litra a base de almendras como tipo moussaret ok ay que rica estamos en grosal muy rico en las redes sociales donde te consiguen en facebook y también pueden conseguir el producto en el health food tres angels health food en mi piedra ay que rico miren que rico así que mi gente ya sabe gracias y que es mucho éxito mi amor y tan bello todo lo que hace gracias lo que tenemos aquí ay Dios mío que cosa más bella miren, miren esto miren esto miren esto ay no, a mi me encantan todas esas cosas aquí estamos con cuéntame chica que es lo que tú tienes en esta mesa espectacular pues mi papá es a Isa Rodríguez nosotros somos Seasonal somos una de las vendadoras de leche especial ok siempre preparamos en la casa todos los ingredientes son orgánicos que es que es que es aproximadamente aproximadamente como 7 veces o sea que están empezando están empezando wow vieron nosotros trabajamos una base de rutas de tren todos los domingos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram nos pueden conseguir como Luis ok todos los domingos porque hemos las rutas de entrega de la semana nosotros vamos a puntos como hasta 11 y yo wow tengo entregas de piedras de guayabos de aguajos de las piedras o sea que ya llegan a todos lados no eso está excelente si nosotros nos ponemos porque hemos la rutas de entrega se pone en contacto con nosotros nos hacen la orden nos encontramos en la siguiente la leche se prepara el mismo día que se enfrida y cuánto te puede durar una leche la leche la leche dura de 3 a 5 días porque es un producto que no tiene nada de preservar ok la tenuece puede durar aproximadamente de 7 días ok que éxito es una variedad de sabores el siguiente puede mezclar los sabores la base como el deseo como desea y así que donde te consiguen mi amor ok gracias chicas y mucho éxito suerte miren que bello así que ya saben llega a todos lados hamburgers y estos son veganos miente así que vamos a ver esto miren qué espectacular ellas se dedican a hacer estos estos hola hola cuéntanos dónde los pueden conseguir qué es lo que ustedes ofrecen oh my god qué rico puedes conseguir lo que actualmente es la página de la página la página de la página la página de de la página de la página de la página de la página de exacto así que tiene que estar pendiente y buscar su página para que estén pendientes miren y puedan comprar de estas delicias cuál es el teléfono donde lo pueden conseguir para órdenes gracias chicas y mucho éxito para esta mesa de aquí estamos miren qué espectacular miren esto vamos a ver dónde estamos bueno chicas cuéntame de dónde son y qué es lo que trabajan hola en dónde los encuentran ok gracias chicas éxito y aquí encontramos a la de y mira qué chévere esto es lo que le queda porque ya no le queda nada esto es excelente bueno chicas cuéntame dónde te pueden conseguir buenas tardes mi nombre es la de yo soy de agua me muevo en los décados agrícolas en las bellas de sal y ahora estamos trabajando con melana natural en el suberi cíntrico y gran berri que es muy buena hora para sanguíris para los días de acción que gracias también se trabaja fresa con kiwi marcha y también me 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 así que chévere así que mucho éxito gracias estamos aquí esto ha sido súper excelente me ha encantado esta actividad aquí estamos con lo que es naturópata verdad aquí tenemos mira el servicio de ecología nutrición ajuste está súper está súper mira tiene un ven esto está súper así que esto es parte de lo que siempre encuentras en los blogs para para siguiente ver mira aquí tenemos hola como están mira yo soy de vida de nosotros estamos grabando y así para que darte una promoción esto sale en youtube esto sale en youtube mira ok y de donde son ustedes de yabucoa uy que chévere ok miren qué chévere gente así que vengo ya mismo para buscar información vamos a ver qué más tenemos por aquí miren qué chévere está eso mi gente mira aquí tenemos mira que nice está esto making life monsters artesanales homemade gourmet aquí tenemos mira tienen te fleques fran de coco vegan cheese donuts ay qué chévere hola chicos cómo están de dónde son ustedes de calle ay y dónde los pueden conseguir en facebook algún teléfono en facebook cómo aparece el nombre ok miren qué chévere ahorita voy a venir para tomar la información para que vean el blog en youtube para que cuando salgan miren se cae miren 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 está bien nice miren miren aquí aquí estamos marco hola cuéntanos que tienen aquí no tenemos discusores para lograr para el lugar para que tengo body rock con montos de canario que tenemos cáncer cajón que es un cemento que es un cemento de canario tenemos aceite para quemadora igual que los guantes para quemadora tenemos maribos igual para que tengo vela aromática también tengo esta pelita que es un de mensaje preferencia de mosquitos rocores y aceitito para el express para los para los bloques y en donde los consiguen en facebook en facebook en instagram como marquillas al 909 por 95906 ok gracias estamos aquí miren donde estamos esto se ve es quicito miren esto miren esto hola hola cuéntame chicas que podemos encontrar contigo de que tratan esos esos vegan burger cuéntame ok son veganos completamente tienen buenas texturas entonces los vendes así al por mayor en docenita donde te pueden conseguir oh mira que éxito muy económico exactamente que y y donde te pueden conseguir para alguna orden que deseen contactar y es mejor todavía exacto y el número donde te pueden conseguir 10, 8, 7, 4, 5, 9, 9, 10, 7. Ok, gracias chicas, mucho éxito. Gracias.